El verano de investigación es un programa que se desarrolló por diversas universidades, prácticamente por la Universidad Autónoma de Nayarit, que impulsaron estas universidades los programas de verano de investigación con el fin de que los estudiantes hagan un verano con investigadores e investigadoras, desarrollen un proyecto de investigación, obtengan datos del proyecto y resultados para que los presenten en un foro de investigación. Esto los prepara para desarrollar investigación futura o ingresar a un programa de posgrado, es decir, es un programa de vocaciones científicas donde además los estudiantes visitan diferentes universidades. Actualmente participan más de 100 universidades de México y de Colombia, Perú, Nicaragua, Guatemala, creo. Hola, mi nombre es Silvia Lorena Ruano Cobian, soy de la Facultad de Ciencias Marinas y mi línea de investigación en el verano del fin fue sobre mamíferos marinos y mi proyecto se llama Integración de un catálogo por medio de la fotoidentificación de orcas en el Caribe. Hola, yo soy Eliana, yo soy de la Facultad de Psicología, yo hice mi verano de investigación con temática de sexualidad, género y perspectiva de género, yo estuve, hice mi instancia en Mazatlán, allá estuve y mi diseño fue sobre la pedagogía y el género. Hola, mi nombre es José Rivera, soy estudiante de la Facultad de Psicología, actualmente curso séptimo semestre y bueno, el tema de investigación que hice en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, el Morelia, fue sobre la percepción del cuidado familiar en niños y niñas de sexto año de primaria. El verano del fin fue muy importante para mi experiencia, ya que abonó nuevos conocimientos, personalmente a mí, pues aprendí muchísimas cosas, además conocí personas nuevas que vienen de otras partes de México y fue como que muy impresionante ver que éramos muchos que nos importaba el mismo tema. Mi instancia en Mazatlán en el verano de investigación fue muy bonita, la verdad, tuve la oportunidad de conocer mucha gente que se dedicaba a toda esta temática de género y sexualidad y para mí es muy importante, ya que aquí en la Facultad de Psicología tenemos esos temas, esos temarios en la escuela, en las materias, pero realmente no abordamos mucho ese tema. Entonces para mí era muy importante y muy interesante el poder visualizar y el poder aprender mucho más sobre este tan importante tema. Esta experiencia me ayudó a poder forjar y también implementar nuevas estrategias de investigación y esta principalmente se presentó o surgió en poder comprender qué piensan los niños y niñas y adolescentes, lo que significa o qué es el cuidado familiar para ellos en un contexto, obviamente, o en un barrio considerado violento. De esta manera los estudiantes establecen comunicación con otros estudiantes, establecen comunicación con otros investigadores y finalmente tienen que presentar los resultados de investigación en un foro científico. Nosotros en la Universidad de Colima tenemos un foro propio que vamos en la novena edición del vigésimo séptimo, es decir, van 27 ediciones del verano de investigación del programa del PIN y van 9 veranos de investigación donde los estudiantes presentan sus resultados en la Universidad de Colima.